Este 6 de bomba es dedicado a la mujer trigueña, trigueña, para ti es mi canción. Molina, 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 Molina. Molina, 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 Molina. Molina, 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 Molina. You deserve this far life With that skin golden brown Skin golden brown Trigueña, Trigueña, Trigueña te quiero amar Te dedico mi canción Morena, I need you no more More of that magic I'm prone to adore Morena, It's hard to believe That a natural treasure Is so rarely seen You're the daughter of the sunlight With your skin golden brown Skin golden brown You deserve this far life With your skin golden brown Skin golden brown Why is the world not hiding you? Why can't they see you the way I do? I do I'm so amazed at the look of you You always brighten my day My day My day My day You're the daughter of the sunlight With your skin golden brown Skin golden brown Skin golden brown Skin golden brown You deserve this far life With your skin golden brown Skin golden brown With your skin golden brown With your skin golden brown ¡Sin Cold and Brown! ¡Sin Cold and Brown! ¡Sin Cold and Brown! ¡Rigaya de yeah! ¡Rigaya que me quiero más! Yo la quiero, yo la quiero ¡Rigaya de yeah! ¡Rigaya que me quiero más! Déjame la hebra, déjame mi amor Rigenia, Rigenia, Rigenia te quiero amar Rigenia, Rigenia, Rigenia te quiero amar No sé qué tiene, no sé qué tiene Rigenia, Rigenia, Rigenia te quiero amar Te puedo ver, te quiero Tigueña, tigueña, tigueña te quiero amar 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 TRIGENIA, TRIGENIA, TRIGENIA TE QUIERO AMAR TRIGENIA, TRIGENIA, TRIGENIA TE QUIERO AMAR TRIGENIA, TRIGENIA, TRIGENIA TE QUIERO AMAR Cándale mi nejita cuando sale TRIGENIA, TRIGENIA, TRIGENIA TE QUIERO AMAR TRIGENIA, TRIGENIA, TRIGENIA TE QUIERO AMAR Trigueña, Trigueña, Trigueña te quiero amar